Fútbol de Playa 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 Son profesionales. Ustedes no son profesionales, pero ahora, ¿cuál es la meta? La meta es ir a ese mundial y no es ir a pasear, no es ir a participar. ¿Dónde va a ser el mundial? En Portugal. Del 9 al 19 de julio en Portugal. Ya, ahorita. Lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y entonces el entrenamiento ahora es mucho más fuerte. Ya, a partir del martes ya estamos de vuelta en la arena. De vuelta en la arena. Y de vuelta en la arena significa que entrenar todo el tiempo. Sí, entrenar martes jueves. Estar internados en el proyecto Hall. Sí, martes y jueves entrenamos por las noches en Atillo 7 y todo el día sábado vamos a estar en el proyecto Hall. ¿Y con solo eso es suficiente? No, para nada. Ojalá pudiésemos tener más, pero los muchachos tienen que trabajar, los muchachos tienen que vivir de su trabajo. Yo también. ¿Usted ha de trabajar? El cuerpo técnico también. Yo trabajo en la municipalidad de Guaycoechea. Oye. Ven, ven, ven. Cuando cuestan las cosas, saben más, saben más. Eso es cierto. Cuando hablo todo se lo dan, qué sin gracia. Pero cuando todo cuesta, saben más. Pero ahora hay que ayudarles a ustedes. ¿Qué es lo que ocupan? Sobre todo, digamos, ahora en esta etapa que estamos, nosotros ocupamos mucho fogueo, muchas horas juego. O sea, necesitamos mucha práctica. Necesitamos meternos ya de lleno en esto. Por lo menos poner un día más de entrenamiento por el momento. Sería fabuloso. Sería fabuloso. Y depende de que en los trabajos le den permiso a los muchachos. Por supuesto, eso es muy indispensable. Bueno, sería el colmo que no se los dieran, digo yo. Sería el colmo que no se los dieran. ¿Usted qué cree? ¿Hasta dónde llegan con esto? Nosotros tenemos para grandes cosas. Nosotros mismos, antes de irnos de aquí para el premio mundial, ya teníamos la meta. Y siempre nos decíamos entrenamientos. En un campo, ¿de los dos qué? Para con cacafes de nosotros. El otro que se pelean los demás. Y así fue lo que hicimos. Lástima la copa, que no pudimos traerla. ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue todo. ¿Y qué es todo? Cuénteme. Porque nosotros tuvimos que sacrificar hasta tiempo con nuestras hijas, con nuestra familia, trabajos. Tuvimos que tomar decisiones de último minuto. ¿Cómo qué? Cuestiones como las mías, que lo elaborar, porque todavía no había nada. Exacto. No había nada fijo conmigo. Ya cuando tomé la decisión, ya era una decisión difícil. Tuve que pensarlo muy bien. Duré dos días pensándolo y hasta más. Ya cuando me decidí, lo comuniqué. Cuando fuimos allá, muchas situaciones con la organización, que tal vez podía ser un mejor, ¿cómo decir? Una mejor ubicación para nosotros. Un lugar más apto a nuestras necesidades. Pero eso también juega en contra, porque los demás equipos tenían un mejor lugar donde estaban establecidos, ya concentrados. ¿Y eso porque no teníamos plata? Tal vez, tal vez no. ¿Tenemos buenos patrocinadores? Sí, la Federación Costa Vicente de Fútbol tiene buenos patrocinadores, claro que sí. Ah, pero eso tiene que ser a través de la Federación. Es a través de la Federación. No puede ser que alguien los quede a patrocinar. Si alguien quiere patrocinarlo, es cuestión de hablar nada más con la Federación. ¿Y para los uniformes y todo, cómo hacen? ¿Se dotará la Federación? Eso lo suple la Federación. Ah, bueno, menos mal. Y ya lo más difícil fue ese partido contra El Salvador, que teníamos todo en contra. Entonces nosotros antes de que cada partido nos reuníamos, hablábamos, teníamos charlas con el psicólogo, que gracias a Dios fue una gran ayuda para nosotros, porque antes ni eso teníamos. Ahora que teníamos tantas facilidades. Pero tenían ganas. Además de las ganas y el deseo que cada uno tenía. ¿Usted a qué juega ahí? De lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Compañero, cuéntenme, ¿usted es don Deiber? Sí, señorita. Cuéntenme, ¿qué fue lo difícil para usted? ¿Qué fue lo que más le costó? ¿Usted a qué posición juega? Juego de lateral izquierdo, derecho también. Como llegada. Como llegada. ¿Cuántos son los que integran el equipo aquí en esta disciplina? ¿Cuántos jugadores? No, no, no. El equipo son cinco. Cinco. Son cinco jugadores en la cancha. ¿Qué fue lo que le pareció más fácil o más difícil a usted? Más difícil de todo este proceso. De este proceso. De la verdad no fue tan difícil porque la adaptación, cuando yo llevo hace poco, bueno, llevo más o menos como seis meses aquí, fue de los últimos que llegué al grupo. Pero es un grupo muy compacto. Los reciben a uno. Desde el principio, como que si uno fuera un hermano, como que ya estuviera uno parte de la familia. ¿Y vos antes jugabas fútbol, corriente? Sí, estuve en varios equipillos de fútbol, así, haciendo pretemporada, en segundas, y fútbol sala. Jugué en premier, en la primera división de fútbol sala. Y ya después de ahí. Y esos madureños son tan buenos, de verdad. Es que ellos tienen mucho apoyo de la federación. Ok, hablemos, hablemos así, hablemos. A que es que no me gusta a mí. Ellos, les, con suelo decirle que el primer mundial que ellos clasificaron, les ofrecieron de todo, les dieron de todo. Los que no tenían casa, les dieron casa. Los que ellos son pescadores, la mayoría, entonces, que no tenían bote, les regalaron un bote, o les regalaron un motocillo, para que anduvieran ahí pescando, y ellos les ofrecieron de eso. Después de ahí, le dedicaban cinco días a la semana entrenando, y dos, les daban libre. O sea, ellos son profesionales, porque ellos trabajaban, el trabajo de ellos era entrenar. Ellos entrenan de lunes a viernes, les pagan un salario para que entrenen, el gobierno les paga un salario, y descansaban sábado y domingo. Eso es lo que yo creo que había que hacer aquí, pero, ¿a vos qué te parece, Debe? Sí. ¿Qué es lo que deberían hacer aquí? Ellos se preparan para eso, ellos, la verdad es que... ¿Están solo en eso? Están solo en eso. Ahora, imagínense, si ustedes que no están solo en eso, les ganaron, ahora, si estuvieran solo en eso, sería maravilloso. Sí, claro, pero es que esta denuncia teníamos ya el deseo, las ganas, la mentalidad de ir por eso. Ah, qué pequeña diferencia. Y también teníamos un factor a favor de nosotros, porque ya los del Salvador venían previendo esa situación, de que en algún momento tenían que acabarse la hegemonía que tenían, de ir a los mundiales seguidos. ¿Y qué pasó cuando ganaron? Ahí, hay mucha algarabía para nosotros, mucha algarabía. Enmudeció, ese país, enmudeció. Ese estadio... Ellos viven eso. Ellos, ellos, es una vibra que tienen ese estadio. Y no podían creer que les hubiéramos ganado. De mi parte, fue mi primer premundial que fui, y bueno, yo era el más joven de ahí, cuando le ganamos al Salvador, sinceramente, bueno, yo ni me lo creía. O sea, yo más bien, yo ganaba, yo, bueno, me tapaba la cara y yo decía, hasta ahora es un sueño. Bueno, pero ahora viene lo fuerte, señores, ahora viene lo fuerte. ¿Qué necesitan, señor entrenador? ¿Qué necesitan ellos? Necesitamos mucho apoyo. Ahora aproveche para pedir, aproveche para pedir. Necesitamos mucho apoyo, mucho apoyo por parte de la federación que nos están ofreciendo el apoyo. Necesitamos mucho apoyo. ¿Pero qué es el apoyo que necesitan? Porque la federación los puede apoyar. Yo también, pero si no logran poder entrenarse mejor. Nosotros necesitamos fogueos, nosotros necesitamos más tiempo en arena, nosotros necesitamos las facilidades que se les tiene que dar. ¿Pero eso de quién depende? La federación es un ente muy importante. ¿Que les dé la otra vez el proyecto Gol otro día? Podría ser, podría ser, yo sé, yo sé, sí, yo sé que... O preparación en la costa, dice Eiberg. Claro que Eiberg. ¿Qué es preparación en la costa? Ir a jugar a las playas, por el tipo de clima que hay. Pero aquí hay otros equipos, ir a jugar con otros equipos, o traer otros equipos, o comer la costa. Sería genial traer mejores fogueos extranjeros. O salir, salir de acá. Y irse de aquí. A nosotros no nos interesa. ¿Y quién maneja eso? Hay una comisión de selecciones. Ahí está llamándonos Alba, que es la directora del ICODER. Doña Alba, aquí necesitamos ayuda hoy, necesitamos, pero de verdad ayuda seria, para que ellos puedan entrenarse mejor y volver a dejar a todo el mundo callado en el estadio. Bueno, buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, y buenos días a los radioescuchas, a los compañeros de voleibol de playa, a la selección de fútbol playa, perdón. Felicitarlos, de verdad, por el logro que han obtenido. He estado escuchando el programa el día de hoy, entonces, desde el momento en que ellos empezaron a conversar, le he dado seguimiento, yo quiero también acotar y que ellos sepan como seleccionados y el entrenador, que por parte del ICODER también recibe un aporte al fútbol playa a través de la liga de fútbol playa. El aporte que tienen para este año, por ejemplo, no voy a decirle que es una gran cantidad de dinero, pero bueno, son 20 millones que tiene designados para el año 2015, y creo que de ahí podría ser también una gran ayuda para que puedan participar en el mundial. Ahora, doña Alba, doña Alba, vea, 20 millones, discúlpeme, yo no sé mucho de esto, pero son peanuts, como diría mi querida amiga doña Leila. No es nada, pero aparte de eso, yo pienso que ocupan una, como le dijera, como un apoyo más firme. Bueno, les vamos a dar dos días más el lugar, digamos, les vamos a fortalecer jugar en la playa y aquí en San José que entrenen aquí, les vamos a, los muchachos que necesitan permiso, vamos a gestionar nosotros los permisos en los lugares de trabajo, o sea, algo que haga que ellos de verdad tranquilamente se puedan entrenar para que cuando lleguen a jugar con los demás, estén con alguna, alguna, verdad, igualdad, porque así como están, están totalmente desiguales. Definitivamente, doña Amelia, y así es como procede. Lo que procede es que la liga de fútbol playa, en el momento en que haya muchachos de la selección que necesiten retirarse del trabajo para poder ir a competir en el ICODER, yo personalmente realizo una carta que se le envía a la señora Ministra de Educación en caso de que sean educadores físicos, en caso de que trabajen en empresa privada o para el MED, donde trabajen, en fin, se manda una carta porque la ley 7.800 en el artículo 36 y 37 establece los permisos para los empleados públicos, únicamente, más aún, debo indicarle que hay empresas privadas que son muy conscientes y son muy colaboradoras en estos casos. Entonces, con la carta del ICODER, a muchos de los muchachos de las diferentes selecciones se les han otorgado permisos. Lo que pasa es que en este caso, la liga de fútbol playa es la que gestiona este trámite ante el ICODER. En este caso, de estos muchachos, nunca se me solicitó realizar esta gestión, pero bueno, yo estoy a disposición. En cuanto al espacio para entrenar, me gustaría mucho reunirme con ellos porque podría habilitarseles un espacio en la sabana, igual que como están las canchas de bolígol de playa, para que ellos tengan un espacio también para fútbol playa. Eso está bien, señor entrenador. Primeramente, agradecerle a doña Alba, por supuesto, todo lo que sean ayudas, no solamente para el fútbol playa como tal, para todos los deportes alternativos que tenemos en este país. Muchas gracias, doña Alba. Ahora yo le doy el teléfono de ella para que usted la llame y se ponga de acuerdo a la reunión. Por supuesto, vamos a aceptar todas, todas, todas las ayudas que se pueda. Ahora, sabemos que en el proyecto GOL está la cancha de fútbol playa. También uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es los permisos de los muchachos para venir a entrenar. Porque podemos tener las instalaciones, podemos tener todo, pero ese muchacho tiene que salir de su trabajo y a él le van a rebajar el día. Le pueden decir, sí, le damos permiso, pero sin goce de salario. Entonces, ese muchacho va a preferir trabajar porque necesita su salario fijo para llevar a su familia. Entonces, hay cosas allí donde también, si queremos profesionalizar esto, y profesionalizar no es solamente dinero, porque también son las facilidades que se le puede dar. Yo a los muchachos siempre les hemos pedido, yo no quiero profesionales en esto, yo quiero élite. Y son dos cosas completamente distintas. Es diferentísimo un deportista élite a un deportista profesional. Pero si queremos llegar más allá, gente, como en el caso de El Salvador, que han ganado lo que han ganado, han ido a cuatro mundiales consecutivos porque han tenido el apoyo, ¿por qué nosotros no podemos tener el apoyo que ellos han tenido para dar eso y más? Aprovechese con el licuador. Ya se nos acabó el tiempo, pero dígame. Cristian Sánchez de Jacobo. Dígame. Vamos a ver. Primero, decime que vas a estudiar. Sí, claro. Aunque sea a la noche. Dice, usted tiene muchos días libres, todos los días me entrenan. A mí me enferma cuando alguien no estudia. Vieras que me preocupa tanto. Como que si fueras hijo mío. Pero tenés que hacerlo, hijo, ve que te lo dijo. Primero, para que usted diga, esa señora maldecia, pero no importa, te lo digo. Segundo, ¿qué pide usted? ¿Qué pide como jugador de esta disciplina y como campeón? Bueno, es que la verdad no me gusta pedir, pero o sea, es que... Le gusta dar y ya dio el campeonato. Me gusta mostrar en la cancha. Sinceramente, bueno, a mí me gusta mucho entrenar. Me gusta... Dí, ya los entrenamientos no... Dí, no falto. No falto de... Y es que, ¿qué te puedo decir? Dejémoslo pensando. A ver, Dani, ¿usted qué pide? No, nosotros lo mismo siempre. Que nos den muchas mejores canchas para enchonar. ¿Me entiende? Pedimos mucho más fogueos, que es lo que más necesitamos ahora. Nosotros ahora lo que necesitamos es mucho apoyo con los fogueos. Porque es una cosa que nos va a hacer llegar a un mejor nivel al mundial. Y una mejor infraestructura seríamos otra cosa. Otra cosa, imagínate. ¿Dónde, Iber? ¿Usted qué pide? Eh, las facilidades, que nos den muchas facilidades. Porque, digamos, en Atillo 7 está la cancha de playa. Pero, este... Está muy descuidada, la verdad. Yo que soy de Atillo 8 y que... Bueno, que vivo ahí. Sí veo que la cancha está muy descuidada. Le hace falta. Y, bueno, varios compañeros que somos de ahí. Nosotros nos íbamos a las 7 de la noche. A las 6 nos íbamos con pala a mover esa arena. Porque la verdad es que es muy compacta esa arena. Nos golpea los tobillos y varios de nosotros sufríamos de lesiones. Entonces, una hora antes tenemos que ir a mover la arena con pala nosotros mismos. Y eso, más o menos como un mes estuvimos así. Y que no están trabajando. Tienen que conseguir bien el trabajo a estos muchachos. A todos los que no tienen, porque hay que trabajar en la vida. Así es. Y cuando ya logremos que se profesionalicen, ya eso es otra cosa. Pero él ni siquiera los quiere profesionales. Los quiere de élite. Eso todavía es un rango superior. Pero vamos a ver qué pasa. ¿Ya pensó en algo? Pero es bueno. Como dice el profe, no quiere profesionales, pero quiere élite. Estar pensando siempre en el más allá. Exacto. Yo también soy así igual. Igualita. Creo que así debe ser siempre. Les deseo suerte. Y ahora, damele el teléfono a Doña Alba, que está aquí, a don Franklin Zúñiga, que es el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol Playa, que clasificaron para el Mundial. A ver cómo logramos que estos muchachos tengan el apoyo que necesitan, don Franklin. Cualquier cosa me llama. Muchísimas gracias, Doña Amelia. De verdad, ha sido un placer. Ponete ahí, We are the champions. Aquí a despedir a los muchachos y a todo el grupo que no está aquí, porque está trabajando. A todos. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por ese premio. Muchas gracias por lo que le regalaron a Costa Rica. Y adelante. Adelante, adelante. Va a ser más difícil que a otros, pero aquí todo les ha costado mucho. Por eso es que estamos en el Estado. Necesitamos un buen patrocinador de esos que tiene buena chuchosca. ¿Verdad? Buena. Muchísimas gracias. De la buena. Ojalá que aparezca alguno que los apoye y los ayude. Ellos nos dieron honor aquí a Costa Rica con mucho sacrificio. Son personas, a los pescadores lindos, a la gente linda, al mesero que trabaja ahí, saca su tiempo para acá. Son todos ellos muchachos trabajadores como miles de costarricenses que quieren darnos más todavía después de este premio que nos acaban de dar. Así que nos vamos y ahorita volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!